El bandido más querido de la galaxia, Han Solo una historia de Star Wars, llega a la pantalla, valió la pena la espera. Hola, soy Diana Flor y esto es Cine 593. Nuevamente Disney saca una película más de Star Wars, la franquicia más exitosa en el mundo del cine. Mucha gente pensará que no era necesaria esta película e incluso no le ponían muchas expectativas. Pero déjenme decirles que se equivocan completamente ya que Han Solo tiene vida propia. Si tú eres un fanático real de la saga, vas a disfrutarlo muchísimo. Hay referencias, cameos y sorpresas totalmente inesperadas que van a pasar en la película. Así que pasarás muy entretenido y atento por más de dos horas. Voy a reunir un equipo. ¿Entrás? Eso sí. Incluso no te vas a aguantar las ganas de comentar con el de al lado si es que está viendo lo mismo que tú. Y si no eres fanático y solo vas al cine a disfrutar de la película, igual saldrás contento. Esta película tiene de todo. Acción, un poco de romance, mucha pelea, batallas no tan épicas, pero realmente interesante. Extraterrestres, naves espaciales y mucha diversión. ¿Están listos? Creí que estábamos en aprietos, pero ya pasó. Estamos bien. Obviamente, la fórmula Disney nunca falla. Lo que sí es que me quedé con ese saborcito agridulce de que va a haber una continuación. Ya que la película te deja esperando algo más. Así que si vas a ir al cine, siéntate en la sala y disfruta. Es por eso que a solo una historia de Star Wars le doy, obviamente, ¡boleto de oro! Corre al cine antes de que alguien te la spoilee. Obviamente con un paquete enorme de Kangin. ¿A ti te gustó la película? Coméntalo acá abajo. No te olvides de compartir este video y suscribirte. Dale like. Y también estamos en redes sociales como Cine593, en Facebook y en Twitter. Y para las chicas, les doy un dato. Han está guapísimo. Así que nos vemos en el cine. Besos. Bye. En el cine. Bye, cabrón. Toma 300.